Torneo de Padel ATV Mercedes-Benz del 11 al 18 de noviembre En Club Padel Home se celebra la cuarta y última etapa para clasificarse al máster final Cuatro categorías masculinas, tres femeninas y primera y segunda en parejas mixtas Inscripciones en Club Padel Home hasta el próximo día 8 a las 14 horas Cuota de inscripción 20 euros para socios y 25 euros para no socios Con ATV Mercedes-Benz el circuito va con mucha clase No puedes fallar ¡Gracias!